El Papa Francisco viaja a la ciudad de Morelia, capital del occidental estado de Michoacán, en México, en una nueva jornada de su visita a este país y con el énfasis puesto en su encuentro con jóvenes de esa nación latinoamericana. A su llegada se trasladará a la sede del Arzobispado de Morelia para almorzar y luego sostener un encuentro con niños en la Catedral Metropolitana. Allí casi 700 niños y niñas verán al sumo pontífice y le entregarán cartas así como dibujos hechos por ellos donde le expresan su agradecimiento y le piden bendiciones para Michoacán. Los pequeños fueron elegidos por ser los mejores en sus colegios o por haber cumplido sus labores de catequesis en las iglesias. Finalmente, el Papa Francisco sostendrá un encuentro con jóvenes en el Estadio José María Morelos que acogerá a unas 40.000 personas dentro del recinto y a otras 50.000 que seguirán el evento a través de pantallas instaladas en los alrededores del lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!